Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Tú quieres volar a traer tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un mirada y no parece un dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu mora le digo a tu esposo con risas Y solo es prestar a la mujer que ama porque sigue siendo mía Mía, 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 m No te asombres, si una noche, entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces, mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas en real en tu hora, le digo a tu esposo con pisas Yo solo despistaré la mujer que amas, porque sigues siendo mía Mía, 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 mía Me deseo lo mejor Yo mejor soy yo, the king You know your heart is mine, and you'll love me forever You know your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever Baby, your heart is mine, and you'll love me forever No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te agonía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo con risas Que solo estresará la mujer que ama porque sigue siendo mía